Hoy por la mañana se llevó a cabo la firma de convenio de alianza entre México Shimbum, gobierno del estado de Guanajuato y TV4 la televisora del estado, siendo en parte Aguas la inclusión de contenidos con valor informativo para la comunidad nipona. En el acto estuvieron presentes el gobernador del estado Miguel Márquez Márquez, el cónsul de Japón en Guanajuato Osamo Haukida, Verónica Plazola, directora de México Shimbum y Rafael Gutiérrez, director de TV4. En tanto, Rafael Gutiérrez Mercadillo puntualizó las estrategias conjuntas para contar con una sección del estado del tiempo en japonés, subtitulada en español diariamente, entrevistas en ambos idiomas, así como el lanzamiento de la barra de Japón en TV4 dentro de la programación de la televisora pública de la entidad, misma que será transmitida todos los sábados a las 4 de la tarde por la señal abierta del 4.1. Es para nosotros de vital importancia poder decir que los japoneses que están en nuestro estado también son guanajuatenses y por ello se les atiende en su pantalla. Esta pantalla que es de todos es una televisora pública que abre precisamente esa ventana y que precisamente de esa forma hacemos llegar distintas culturas. Siendo la firma una prueba de los lazos que siguen estrechándose con Japón, un espacio con contenidos de NHK y la Fundación Japón que nutren la pantalla de la cultura del sol naciente. Verónica Plazola, directora del único periódico hecho en el país completamente en japonés, México Shunboom, agradeció la suma de esfuerzos para impulsar esta iniciativa en el mercado del cuarto aniversario de creación de este medio de comunicación impreso y digital con sede en la ciudad de León, Guanajuato. Actualmente son 50 las nacionalidades que alberga la entidad, siendo esta entrega una opción de programación a un proyecto que pone a TV4 en los mejores niveles internacionales.